Tengo la cabeza que da vuelta Voy a descorchar otro añejo para ver si todo sigue igual Un gol de control que reemplazará Esta es lluvia intensa que me explica Tantos soles giran a mi alrededor Esta idea loca que me lleva hacia vos Qué loca relación con un ramo de flores por un poco de amor Hay que subsistir contra esta bichón Salta, salta, canta, canta, bríele a la vida ya no llores más Baila, baila, goza, goza, todo el tiempo malo viene y se va Salta, salta, canta, canta, el sol en invierno tiene más valor Baila, baila, goza, goza, todo el tiempo malo viene y se va a descontrol Baila, 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 arrancar, que me llene el alma de locura, que me empuje a amar y me enseñe a olvidar. Está así rotundo en mis ojos, y esta idea loca que me lleve hacia vos, que loca ración, un ramo de flores por un poco de amor, hay que subsistir con nuestra adicción. Salta, salta, canta, canta, ríe de la vida ya no lloremos, baila, baila, goza, goza, todo el tiempo malo viene y se va. Salta, salta, canta, canta, el sol en invierno tiene más valor, baila, baila, goza, goza, no le tengas miedo hay que descontrol. Salta, salta, canta, canta, ríe de la vida ya no lloremos, baila, baila, goza, goza, todo el tiempo malo viene y se va. Salta, salta, canta, canta, el sol en invierno tiene más valor, baila, baila, goza, goza, no le tengas miedo hay que descontrol.